¿Así que te quedas conmigo hasta que empiece la universidad? Sí. El recién casado debe quedarse solo. Además, aprovecharé de estar lejos de casa. Bien pensado. También podemos experimentar cómo es vivir juntos. Podemos ver al mundo a través de mi pequeño agujero. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué dijiste? Se le preparó a nuestra universidad. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Esto es que te quedas conmigo! ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pasa? Estoy cansado. Ya terminé por ahí. Gracias. Su clave, señor. ¿Qué pasó? Intentaré otra vez. Qué raro. Típico de las tarjetas. ¿Qué, no funciona? No. Caray, caray. Bueno, yo pago esta vez. No, cariño. Por ningún motivo. Oye, te firmaré la cuenta. Te envío el dinero mañana. No hay problema. Se estropeó. Gracias. Nos vemos, muchachos. Chao, Liz. Adiós. Esa fue una pelea muy grave, Bejlu. Ya te dije que no peleamos. No hagas que me arrepienta de contártelo. No tomes decisiones enojado, Bejlu. ¿Qué harías si tu tío te abandona para siempre? Estarás arruinado. ¿Qué? ¿Acaso ahora soy un tipo inútil? ¿Crees que no puedo tener éxito por mí mismo? No seas niño, Bejlu. Sabes que no pienso eso. Pero te sentirás miserable. Te faltan años para terminar la universidad. No puedes pelear con él. ¿Qué harás si te deja de dar dinero? ¿Cómo terminarás de estudiar? Tú estás enojada porque ahora estoy arruinado. Yo nunca dije eso. Estoy preocupada por tu futuro. No vayas en contra de tu tío o lo perderás para siempre. Ya me tienes aburrido. Para de decirme lo que tengo que hacer. No vayas en contra de tu tío. Ven a dormir, amor. Voy a ver televisión. Tengo un desfile mañana. Yo debo dormir un poco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.